¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a utilizar una calculadora científica, en este caso la Casio FX991ES+, para obtener un valor del ángulo correspondiente de la operación que tenemos que es cos a la menos 1 de una división menos 754 entre menos 1749. Vamos a ver cómo meter este valor y prendemos la calculadora, solamente vamos a aclarar que esta función cos a la menos 1 la podemos encontrar de tres maneras diferentes. La podemos encontrar como cos a la menos 1, que es la que tenemos aquí, pero también la podemos encontrar como ángulo cos o arc coseno o arco coseno. Estas tres expresiones hacen referencia a la misma operación y bueno aquí tenemos la calculadora y para poder meter este valor, reconociendo los botones, aquí está seno, acá está coseno y tangente, no vamos a apretar coseno nada más porque aquí está coseno y nosotros queremos coseno a la menos 1. Para poder introducir coseno a la menos 1, primero tenemos que apretar el botón que dice shift y se va a encender un icono aquí arriba, lo apretamos y aquí está. Una vez que ya está encendido este, después de apretar el botón shift, vamos a apretar el botón de la función trigonométrica coseno, que es cos, aquí está, lo apretamos y ya está coseno a la menos 1. Ahora aquí tenemos una división de dos números negativos, lo que haremos será introducir los valores. Dado que es una división, pues vamos a colocar primero el valor que es de menos 754. Ya observamos que aquí se abrió el paréntesis, entonces colocamos el valor de menos 754 y ahora como tenemos una división, pues vamos a apretar el botón de división. Listo, entre este valor negativo, menos 1749. Ahí está el valor. Dado que ya tenemos los valores, ahora para que no nos marque error en la calculadora, vamos a cerrar el paréntesis. Entonces aquí tenemos los botones de paréntesis, apretamos el de cerrar y ya está. Ya están introducidos los valores. Ahora vamos a apretar el botón de igual y así obtenemos un valor después de realizar esta operación en la calculadora de 64.46 grados redondeado a dos decimales. Son grados y ahora ya sabes cómo introducir estos valores para obtener el valor correspondiente para arco coseno, ángulo seno o coseno a la menos 1. No olvides suscribirte y te invito a que cheques mis demás videos donde te voy a enseñar a realizar esta operación en las demás calculadoras científicas. ¡Nos vemos!